Exploración de las ideas revolucionarias del filósofo Ludwig Wittgenstein. La filosofía del lenguaje, con una rica historia que se extiende hasta la antigüedad clásica, ha sido moldeada por pensadores notables como Platón y Aristóteles. En la era contemporánea, filósofos como Ludwig Wittgenstein han dejado una huella indeleble en la evolución de este campo. Wittgenstein subrayó el papel crucial del contexto y la práctica social en la definición del significado del lenguaje, y planteó interrogantes sobre la habilidad del lenguaje para encapsular completamente la experiencia humana. Wittgenstein cursó los estudios secundarios, en la escuela de Linz, junto a Adolf Hitler, que por entonces quería ser pintor. Una de las contribuciones más significativas de Wittgenstein fue su novedosa perspectiva sobre el lenguaje. Rompiendo con la creencia convencional de que las palabras poseen significados fijos e inmutables, propuso que el significado de una palabra está indisolublemente ligado al juego de lenguaje en el que se emplea, es decir, al contexto social y práctico en el que se utiliza. Esta visión desafió la noción de que el lenguaje es un mero reflejo de la realidad, y sugirió que es una herramienta maleable que adaptamos para diversos fines en nuestra vida cotidiana. Además, Wittgenstein sostuvo que existen límites inherentes en lo que el lenguaje puede expresar. Creía que hay aspectos de la realidad, como los hechos del mundo o las experiencias subjetivas, que no pueden ser capturados de manera precisa y definitiva por el lenguaje. Esta idea lo llevó a cuestionar la capacidad de la filosofía tradicional para formular teorías o sistemas omniabarcantes que abarquen la totalidad de la experiencia humana. En consecuencia, Wittgenstein concibió la filosofía como una actividad terapéutica, cuyo objetivo era aclarar los problemas filosóficos a través del análisis meticuloso del lenguaje. Según él, la filosofía no debería buscar respuestas definitivas, sino más bien desentrañar las confusiones conceptuales que surgen del uso erróneo o malentendido del lenguaje. Otro aspecto fundamental de su pensamiento fue la noción de formas de vida compartidas por una comunidad. Wittgenstein enfatizó que estas prácticas y costumbres sociales son cruciales para comprender el significado del lenguaje, ya que éste siempre está inmerso en un contexto cultural y práctico específico. Distinción entre las dos etapas del pensamiento de Wittgenstein. Primera etapa, Tractatus Logico-Filosophicus. Wittgenstein argumenta que el lenguaje tiene una estructura lógica que refleja la estructura del mundo. El Tractatus trata de delinear los límites del lenguaje y del mundo, concluyendo con la famosa proposición, de lo que no se puede hablar, hay que callar. Segunda etapa, Investigaciones Filosóficas. Aquí, Wittgenstein cambia su enfoque y critica sus propias ideas anteriores. Introduce el concepto de juegos de lenguaje, enfatizando el uso del lenguaje en contextos específicos y cómo el significado está determinado por su uso. Las ideas de Wittgenstein sobre el lenguaje, los límites del pensamiento y la naturaleza de la filosofía han tenido un impacto profundo y duradero en el pensamiento filosófico contemporáneo. Su legado ha inspirado a generaciones de filósofos y pensadores a cuestionar nuestras concepciones más arraigadas sobre el lenguaje, el significado y la actividad filosófica misma. Además, sus reflexiones han trascendido el ámbito puramente filosófico y han influido en disciplinas como la lingüística, la psicología, la sociología, la antropología y la teoría literaria, entre otras. En la lingüística, por ejemplo, las nociones Wittgensteinianas de juegos de lenguaje y formas de vida han sido fundamentales para comprender cómo el lenguaje está inestricablemente ligado a prácticas sociales y culturales específicas. Esto ha llevado a un enfoque más contextual y etnográfico en el estudio del lenguaje, en contraste con el enfoque puramente formal o estructuralista que predominaba anteriormente. En la psicología y la ciencia cognitiva, las ideas de Wittgenstein sobre los límites del lenguaje y la imposibilidad de representar completamente la experiencia humana han sido influyentes en el debate sobre la naturaleza de la mente y la conciencia. Sus críticas a la noción de un lenguaje privado y su énfasis en las prácticas públicas han nutrido las discusiones sobre la intersubjetividad y la construcción social de la realidad. En la antropología, el concepto de formas de vida ha sido crucial para comprender cómo las prácticas culturales dan forma al significado y al uso del lenguaje en diferentes sociedades. Esto ha llevado a un mayor énfasis en el estudio etnográfico del lenguaje en su contexto cultural y a una comprensión más matizada de la diversidad lingüística. En la teoría literaria y los estudios culturales, las ideas de Wittgenstein han inspirado enfoques que exploran cómo el lenguaje literario y artístico desafía nuestras suposiciones convencionales y abre nuevas posibilidades de expresión y significado. Incluso en el ámbito de la inteligencia artificial, las ideas de Wittgenstein sobre el significado contextual del lenguaje han sido relevantes para el desarrollo de sistemas capaces de comprender y procesar el lenguaje natural de manera más efectiva. Sus perspectivas han desafiado la noción simplista de que el lenguaje es un conjunto de reglas fijas y han impulsado el desarrollo de enfoques más sofisticados y flexibles. Muchas gracias por ver el vídeo, si te gustó el vídeo dale me gusta, suscríbete y nos veremos en el próximo vídeo, saludos.